Se me fue al directo, estoy por aquí, estoy mirendo con ustedes, que me muerdo, que buena está, playita, bocadilla de jamón, hay que, hay que, hoy me he cogido el día libre para mí, tengo que cuidar este cortecito, el jueves, tu cumple, uuuh, 18, que bien se está aquí, por dios, hay que comer esto, para mantener eso, solo no se mantiene, no se me vea una teta, vale, ya merendé, gracias por verme, mirendán acompañada, con 500 personas aquí, bueno estaba bueno el bocadillo de jamón, es de gargallo, está riquito, bueno ya como ven estoy moreno, yo ya estoy agobia de estar en la playa, pues nada mi gente, les voy a dejar, y que pasen un bonito sábado, es que, bueno no veo ni la pantalla del móvil, que se les quiere, cita mi gente, chau, chau, chau.